¿Qué es el viaje del héroe? El mundo ordinario, en el cual ustedes describen con los detalles que puedan un mundo común y corriente en el cual este personaje, o en este caso capaz que son ustedes, o una persona externa, o lo que fuera, va atravesando su vida común y corriente. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la característica de este mundo? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo transita? O sea, acá lo importante es enfocarnos sobre todo en el personaje, porque a partir de esto vamos a generar como la empatía con la gente que está escuchando. Entonces pueden añadirles distintos tipos de elementos sobre la personalidad de este personaje. ¿Qué tipo de humor tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Con qué está de acuerdo? ¿Con qué no está de acuerdo de este mundo? Para el punto número dos, hay algo que se llama llamado a la aventura. Acá hay algo que invita a ese personaje a empezar una travesía o un viaje. Este llamado a la aventura puede ser de distintas maneras. Puede ser, por ejemplo, que llegue un libro, una carta, una invitación, o algo que lo anime a empezar un nuevo desafío. Si van a elegir contar una historia fantástica o empezarle a dar un marco fantástico, es importante que este llamado a la aventura venga de la mano de un anillo, un reloj, un teléfono, un libro, una carta. Algo que haga que empecemos a pensar en una cuestión más mística que una cuestión real, como una llamada de teléfono de un amigo o algo proletivo. Pero cualquier cosa que incite al héroe a empezar esta travesía va a estar bien. A partir de eso, lo que hace el personaje es rechazar la llamada, que es el punto número tres. Dice que no, dice que no quiere, que no le gusta, que no puede, que tiene miedo. Rechaza esa llamada a la aventura. Rechaza, o sea, descartaría el libro, tiraría la carta, no agarraría el anillo. Entonces, a partir de esto, lo que sucede es el punto número cuatro, que es que se encuentra con un mentor, con alguien que lo incentiva a hacer el viaje, que le explica por qué es importante, que le explica por qué tiene que hacer esto, por lo cual está llamando. Este personaje tiene la responsabilidad de agarrar, de empezar esta travesía, porque va a descubrir algo que va a ayudar a beneficiar a muchas otras personas, o a otras personas, capaz que no son un montón, pero una, dos, tres, cuatro, o capaz que para sí mismo va a ser como más importante en el futuro de la trama. Y por último, el quinto paso es cuando él acepta el llamado a la aventura y cruza el umbral. Cruzar el umbral quiere decir salir de la zona de confort para empezar a trabajar sobre lo que sería la zona del miedo, la zona del riesgo, la zona de la desventura. En este caso, por ejemplo, sería, te doy un ejemplo. Hay una persona que recibe este llamado a la aventura y tiene que cruzar a través de un armario para encontrar como este nuevo mundo. Tiene que salir de su casa para empezar esta travesía. Y no quería salir de su casa, le daba miedo como salir de su casa. Tiene que atravesar un libro para entrar como en este mundo mágico. O por ejemplo, en el caso que estaban contando de la persona que no se animaba a ayudar, a empujar el auto, tiene que superar este miedo para dar el paso a ir a empujar el auto con las personas que no conoce, a pesar de que estamos en una situación de barbijo de cuarentena. O por ejemplo, la situación que compraban de ir a comprar en la esquina. Bueno, ahí lo que sucede es que estamos en cuarentena y me animo a cruzar el lombrado para ir a comprar. Aunque después me doy cuenta que es un sueño. Vamos a partir como esta cuestión de que estamos en un mundo como real. Entonces, con estos cuatro elementos los van escribiendo y los cinco elementos los van escribiendo, los van detallando y a partir de eso es que van a empezar a crear una historia que tenga como ese lujo de detalle punto por punto y ustedes van a identificar estas partes como claramente. Por otro lado, acuérdense que tienen que identificar los personajes que van interviniendo en la historia. Y en el punto número cinco tienen que incluir un personaje o dos personajes o lo que ustedes quieran que sean los primeros enemigos, lo que se llaman los guardianes del umbral. Estas personas que te plantan como el miedo. Puede ser una cuestión personal también, capaz que vos te posicionas en un personaje otro que tiene miedo a salir como de ese lugar de confort, de ese lugar de comodidad. Entonces, te estableces como vos un diálogo como en la cabeza diciendo no quiero, no me animo, no puedo o lo que fuera. Entonces, con esto vamos a ir avanzando en el segundo paso de lo que va a ser nuestro relato.